Ya sabía, ya sabía. Ay, mira cómo hizo. Bueno, que de la noche la platica que es una buena fría. Mira, mira cómo le señalan al señor, mira. Cómo le señalan. Claro, claro. ¿Vení papaya? No. El otro tapón, venía. Se van a tomar las platicas en cerveza hoy y mañana.